Este relato es uno de los tantos ninos que existen. Los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks. ¡No! ¡Papá! Espera un momento. ¿Dijiste que peleaste tú solo? ¿Que no había nadie que te ayudara? No, señor. ¿Qué? Lamento decirle que soy el único guerrero que quedó después de 20 años. Gohan, quien apenas sobrevivió a esa batalla, me enseñó a pelear. A decir verdad, él fue mi maestro, pero desafortunadamente murió después de 4 años. ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes! Y después de eso, ¡los derrotaré! ¡Pase lo que pase! Gohan... Oh, Gohan, te pareces mucho a tu padre. ¿Qué dices? Dime a qué te refieres. Cuando te veo comer y vestido con ese atuendo, me recuerdas mucho a tu padre. Eres idéntico, me dejaste sorprendida. Este atuendo me lo puse porque quise ser igual de fuerte que mi padre. Por eso fue que lo hice yo mismo, pero parece que no funcionó. No puede ser. Gohan, regresa pronto. No tomes en cuenta a los androides. Regresa lo más pronto que puedas. No puede ser. ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! Trunks, quédate aquí. Esto puede ser muy peligroso, ¿está claro? No quiero. Si tú vas a ir, yo te acompañaré. Ya tengo las fuerzas suficientes para poder pelear. ¡Reacciona! Te dije que no subestimar a los poderes de los androides. ¡Gohan, te prometo que ya no te estorbaré! ¡Yo quiero pelear a tu lado! ¡Por favor, déjame ayudarte! Muy bien, sé cómo te sientes. ¿Estás listo, Trunks? ¡Sí! Trunks, tú eres la última esperanza. Si llegas a perder la vida, ya no habrá guerreros que defiendan este planeta. Dentro de unos pocos años, probablemente tú serás el último guerrero que sea capaz de derrotar a esos androides. ¡Strunks! ¡Número 17! ¡Número 18! ¡Ha llegado a su fin, malditos! ¡Acabaré con ustedes! ¿Cómo es posible que una basura como tú haya matado a número 18? Eso fue por todos mis amigos que asesinaron. Y esto será... ...para vengar la muerte de Gohan. ¡Ah! Maestro Gohan Yo no podría Proteger el mundo ¡Oye, Trolls! ¡Cuídate mucho! Sí ¡Suscríbete al canal!